El reloj consigue que me sienta encadenado Ya no diferenció las hojas del calendario Sin dirección, con la inercia por motor Siento que mi aliento va acabando poco a poco Y aún sigo aguantando, no es como la primera vez Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños No es como la primera vez Y hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro No hay dolor, solo odio y rencor Hacia aquellos que siempre nos miran como esclavos Los billetes ya no aprietan, están auxiliados Sus contratos solamente son papel mojado Su tiempo se ha acabado No es como la primera vez Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños No es como la primera vez Y hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro No es como la primera vez No es como la primera vez No es como la primera vez Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños No es como la primera vez Y hemos vuelto un poco más cansados Pero con más rabia dentro Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños Y ya sabemos, tan solo les importa convertirse en nuestros sueños